Si la busca el carruador es así, mira Está hablando, mirá Este vasito, mirá Con este vasito Un vasito de la farina espalda Dime like Un banco para levantar un poquito, viste Para levantar un poquito este Un vasito Y ahora estoy jubilado Siempre me dediqué a la chape La chape es la soldadura especializada Sueldo de aluminio, antimoño Unición Acero inoxidable Bronce, cobre, de todo Este tranvía fue lo último que hice para el Parque Agobo Todo lo que está así Impresionante, eh Con las motitos Ese fue un lindo trabajo también Todo el Uruguay anduvo en las motos esas Vea, acá está el tren Fantasma, vea Este lo copié Lo copié de una foto de de Italpar Acá cuando le saqué esta foto ya estaba gastado Porque cuando salió de acá, salió muy lindo Y tuve que hacer todo el chasis De hierro ángulo Y ahí tengo todos Pedazos que tengo ahí De cosas Con ranura Del taladro ¿Cuál decís vos? Esto Esto, no ¿Cuál? ¿Cuál? Al. ¿Cuál? Gracias por ver el video.